¡Hola amigos del canal Random! Hoy toca hablar del séptimo capítulo. ¡Dentro vídeo! Tras el resumen habitual, nos encontramos en el velatorio de Brie, la cual murió a manos de Chucky. ¡Madre mía! ¿No había otra foto mejor que esa para ponerla como principal? En fin, que la gente le da el pésame a la familia, pero tras cumplir y tomarse una copita, la alcaldesa dice que tiene que irse. Aunque, como en todos los vídeos, vamos a señalar un error, ya que vemos que Nathan tiene la taza en su mano izquierda, pero al cambio de plano la lleva en la derecha. ¡Realismo! Llega Devon, que le dice a Jake y a Lexi que se irá a vivir con su tía, ya que recordemos que Chucky mató a su madre. Resulta que el muñeco la llamó para que fuera a la casa de Junior esa noche y matarla delante de Devon para que lo viera, ya que suponen que esa es la intención del muñeco, que los chavales vean morir a sus padres. Además, Devon quiere pasar página e incluso separarse de Jake. Junior entra en escena y culpa de todo a su primo, al que le da una hostia. De repente llega Tiffany, que se acerca a Logan y le da un beso. Pero, ¿por qué no reaccionas? ¿Te han hipnotizado los pechotes o qué? En fin, que la rubia se va. Estamos en Chicago, 1988, porque como siempre no pueden faltar los flashbacks. Resulta que se han mudado a una casa, así que piden una pizza y se cargan al repartidor. ¿Sirve de algo este flashback? Pues no. Solamente para saber que tienen un picadero donde matan gente random. Esto se llama... ¡RELLENO! De vuelta al presente, Andy y Kyle continúan su viaje y hacen una parada en una gasolinera, momento que aprovecha al chaval para irse solo, ya que parece que quiere mucho a Kyle y no quiere poner su vida en peligro. Devon está recogiendo sus cosas y encuentra un artículo en el que se muestra cuál era la casa de Charlie Ray cuando era un niño. Llega Jake, que está preocupado por él, y Devon le dice que solo estará una semana con su tía y que luego tendrá que ir a alguna casa de acogida, incluso fuera de la ciudad, ya que Devon le tiene miedo a Chucky. Además, cada vez que ve a Jake, recuerda a su madre muerta. Junior le pregunta a su padre quién era la mujer que le besó, pero el padre dice que no la conoce y se va. Luego el chaval se encuentra a Chucky en su cuarto. La alcaldesa da una rueda de prensa y anuncia que hay una persona arrestada por los asesinatos. Luego evita las preguntas de los periodistas cambiando de tema al anunciar un show, en el que habrá un famoso invitado que ya os podréis imaginar de quién se trata. Logan vuelve a casa en plan abraza farolas, mientras Chucky habla con Junior e intenta convencer al chaval para que mate a su padre. ¡Hombre, no sé! Esta escena me causa muchas dudas. ¿No le sorprende a Junior que el muñeco esté vivo? ¿No sospecha nada de él a pesar de que le dijeron que Chucky era un asesino? ¿O es que simplemente eres un pellizca bombillas? Jake recoge sus cosas para irse. Luego, como buen sobrino, le roba a su tío borracho y se va, porque claro, los NFT no se pagan solos. Devon se pone a mirar fotos y recuerda el artículo sobre la casa de Charles Lee Ray, así que agarra un taser y... cambiemos de escena bruscamente. Regresamos de nuevo a 1988, donde Tiffany dice que van a preparar las albóndigas favoritas de Charles, pero luego se enfada con él porque mata a gente sin su ayuda. El típico problema que tienen todas las parejas, claro. Tiffany llega a casa de Junior y le da unas albóndigas suecas, que parece ser que son las favoritas de su padre. A ver, a ver, a ver, a ver. En el último flashback dijo que las albóndigas eran las favoritas de Charles. ¿Me estás insinuando que Junior es hijo de Chucky? ¿O es simplemente una mentira de Tiffany? Porque claro, están provocando a Junior y dándole motivos para que mate a su padre. Sea como sea, esto es una trampa del guionista para que la gente vaya pensando teorías sin sentido. Jake está en la estación de bus y ve pasar a alguien con un good guy, así que le ofrece dinero para comprárselo y además le pide la dirección donde pensaba entregarlo. El muñeco se llama Billy y Jake le saluda a su manera. Mientras tanto, Devon se cuela en la casa de Tiffany y Charles. Allí se encuentra a Nick atada, a la cual libera, pero resulta que Chucky vuelve a poseer su cuerpo. Mala suerte Devon, hoy no es tu día. Jake entra a casa de Lexi con Billy. Hombre, no sé, me resulta raro que la puerta esté abierta, sabiendo a la rubia que hay un muñeco asesino que los quiere matar a todos. El chaval le dice que tiene la dirección donde iban a entregarlo, que resulta ser la casa de Charlie Ray. Además, se dan cuenta de que Devon está allí. Logan sigue con una tajada tremenda y encuentra a su hijo con el muñeco, que se piensa que está en una película del exorcista. Así que Chucky comienza a provocarle y Junior la chucha con el muñeco. Durante la discusión, llama cobarde a Junior y este empieza a golpear a su padre con Chucky, con lo que Logan encuentra a su destino final. Mientras esperan un Uber, Lexi y Jake intentan comprender por qué Chucky quiere que alguien mate por orden suya. Y es que parece que estaba esperando que uno de ellos lo hiciera, porque era necesario para llevar su alma a más muñecos Woodguy. Aunque esto no está muy claro y esperemos que se desvele en el próximo episodio. Total, que Billy también se despierta y agarra un cuchillo. Ya de remate llega Andy que llama a la puerta. Y entonces... Entonces tendremos que esperar hasta el octavo episodio. Porque si quieres verlo en el canal, ¡danos un like! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego!